Hola chicos y chicas, bienvenidos al iceberg de Outfit7, hoy vamos a hablar de Outfit7 y Talking Tom and Friends. Pero para empezar que es Outfit7, Outfit7 Limited es una compañía de desarrollo eslovena conocida por crear la franquicia de Talking Tom and Friends. Aún así, comenzamos, no olvides suscribirte y unirte al canal. Nivel 1. Beka. Beka Sparkles, también conocida como Talking Beka o simplemente Beka, es uno de los seis personajes principales de la franquicia Talking Tom and Friends. Beka es una coneja gris con cabello morado y negro y orejas largas, ojos verdes, una camisa amarilla con un rayo lateral, jeans azules rotos y una pequeña cola esférica blanca entre la parte superior de sus piernas. Ella también tiene calcetines grises y zapatos negros con rayas blancas y es el personaje más reciente de la franquicia. Talking Tom and Friends. Talking Tom and Friends es una franquicia de multimedia eslovena de Outfit7 Limited. La franquicia consta de diversas aplicaciones móviles en las que animales antropomórficos repiten lo dicho por el usuario y programas de televisión sobre las aventuras de esos personajes. Talking Tom Cat, de quien hablaremos luego, fue la primera aplicación de la franquicia, lanzado en 2010. Outfit7. Outfit7 Limited es una compañía de desarrollo eslovena conocida por su franquicia, Talking Tom and Friends. Ha creado Talking Tom en 2010 y actualmente tiene 6 personajes, Talking Tom, Talking Angela, Talking Ginger, Talking Ben, Talking Anki, Talking Becca, y un total de 12 aplicaciones dentro de Talking Tom and Friends. Talking Tom Cat. Talking Tom Cat es un videojuego lanzado el 26 de junio de 2010 por Outfit7. Fue la primera aplicación de la franquicia Talking Tom and Friends y la primera de la serie Talking Friends, y presentó al personaje insignia de la serie, Tom. Tom. Thomas, también conocido como Talking Tom o Simplemente Tom, es el personaje principal y titular de la franquicia Talking Tom and Friends. Es el líder carismático y valiente de la pandilla y fue presentado por primera vez en Talking Tom Cat en junio de 2010. Angela. Angela, también conocida como Talking Angela, es uno de los personajes principales de las muchas series de la franquicia Talking Tom and Friends. Es una cantante elegante y popular que generalmente se encuentra escribiendo y cantando canciones en todas las partes de la franquicia. Ginger. Ginger, también conocido como Talking Ginger, es uno de los personajes principales de la franquicia Talking Tom and Friends. Es un bromista joven y rebelde y es el sobrino de Talking Tom. Ben. Ben, propiamente conocido como Benjamin y también conocido como Talking Ben, es uno de los personajes principales de la franquicia Talking Tom and Friends. Reconocido como un genio, Ben es conocido por su agudo intelecto y su capacidad para comprender la ciencia con facilidad, y debido a su gran intelecto, sus amigos a menudo se refieren a él como un nerd, entre comillas. Hank. Hank, también conocido como Talking Hank, es uno de los personajes principales de la franquicia Talking Tom and Friends. Es un perro blanco y azul amable y divertido obsesionado con la televisión, y compañero de cuarto de Tom. Roy Racoon. Roy Racoon, originalmente conocido como Racoon Robert, es un personaje recurrente en Talking Tom and Friends, y actúa como el principal antagonista de la temporada 5 y de varios juegos de la franquicia Talking Tom and Friends, principalmente Talking Tom Gold Run y Heroes. Memes. El término meme en internet se usa para describir una idea, concepto, situación, expresión o pensamiento, manifestado en cualquier tipo de medio virtual, cómic, video, audio, textos, imágenes y todo tipo de construcción multimedia que puede provocar gracia o sensaciones similares. Se replica a través de internet. Un ejemplo conocido es el de Talking Ben por el youtuber estadounidense y Souspe, conocido por hacer múltiples gameplays sobre el juego, los cuales se volvieron virales en el internet angloparlante. Nivel 2. Pierre. Pierre, también conocido como Talking Pierre, es un loro verde macho y fue uno de los personajes principales de la serie Talking Friends. Al igual que personajes como Gina, posteriormente desapareció a finales de 2014 y fue reemplazado por Talking Bank. Sin embargo, su aplicación todavía se puede encontrar para descargar y apareció en Talking Ginger's Storytime como personaje principal. Clickbait. El clickbait es el contenido en internet que apuntan a generar ingresos publicitarios usando titulares y miniaturas de maneras sensacionalistas y engañosas para atraer la mayor proporción de clics posibles, y a veces, las miniaturas en el canal de Youtube de TalkingTone son conocidas por ser cuestionables de su veracidad. Cambio del icono. Los cambios de los iconos son muy comunes en las app viejas y en especial en el año 2018, y en las app nuevas con eventos como por ejemplo Navidad en Diciembre y Halloween en Octubre. Talking Friends. Talking Friends es una miniserie animada distribuida por Disney. La serie constaba de 10 episodios de 3 minutos que se estrenaron en Youtube del 8 de junio de 2012 al 31 de agosto de 2012. Talking Ginger Playground. Talking Ginger Playground es una aplicación interactiva y educativa desarrollada por Outfit7 y lanzada el 21 de noviembre de 2023, y es conocida por tener un diseño muy diferente al resto de apps de la franquicia. El borde. El borde se refiere a los bordes de los iconos anteriores de las aplicaciones, está rojo para Tom Loves Angela, naranja para Talking Angela, verde para Talking Tom 2, rosa para Tom Loves Letters, amarillo para Talking Gina, y muchos más que pueden alargar el vídeo. My Talking Tom An Anke Island. My Talking Tom Anke Island. Island es una aplicación desarrollada por Outfit7 que se lanzó el 9 de noviembre de 2023 para Android. Talking Benai. Talking Benai es una aplicación de inteligencia artificial desarrollada por Outfit7. Se lanzó el 29 de agosto de 2023 como parte de la línea Talking Tom y Friends. Actualmente se ha estrenado solo en 3 países, Sudáfrica, Eslovenia y Chipre. Nivel 3. Talking Tom Messenger. Tom's Messenger fue una aplicación donde los jugadores podían enviar mensajes personalizados utilizando los personajes de Talking Friends lanzados el 27 de abril de 2012 para Android y el 4 de mayo de 2012 para iOS. Posteriormente, la aplicación se reconstruyó en una aplicación Talking Tom y Friends, con los diseños y el elenco de Talking Tom y Friends, personajes titulados Talking Tom for Messenger. Talking Tom for Messenger es una aplicación creada por Outfit7. Es una nueva versión de Tom's Messenger, con la diferencia de que los personajes ahora usan sus diseños de Talking Tom y Friends. Gina. Gina, también conocida como Talking Gina, es una girafa hembra que fue uno de los personajes principales de la serie Talking Friends. Es la mejor amiga de Ginger y cría varios hijos. También apareció en su propia aplicación titular. Talking Gina de Jirafe también tenía una aplicación que se lanzó el 19 de febrero de 2011. Luego, la aplicación se eliminó de las tiendas de aplicaciones a finales de 2014 por razones desconocidas. You Head Me. You Head Me es una canción escrita en 2012 durante la colaboración de Outfit7 con Disney en la serie Web Talking Friends, interpretada por Jamie Houston como Tom y René Sandstrom como Angela. Hay dos versiones disponibles en iTunes, la original y una versión donde las voces no están editadas y la animación fue realizada por ArxAnima. Diferencias entre los juegos MyTalkin y Talking. La diferencia es que Talking es de juego sencillo que puedes hacer pocas cosas como por ejemplo Talking Ginger, y MyTalkin es que puedes cuidar al personaje como una mascota, como por ejemplo MyTalkinTone. Obviamente las apps que tienen más éxito son las MyTalkin por su mayor número de funciones. Juegos del 2010. Los juegos de 2010 son juegos eliminados por no ser tan populares y los que no fueron eliminados y siguen disponibles hasta el día son solo 3, Talking Tom y Ben News, Talking Tomcat y Talking Ben. Las apps eliminadas son Talking John Bacteria, Talking Larry de Vivre, Talking Santa, Talking Santa Mets Junior, Talking Robby de Robot, Talking Rex de Dinosauri y Talking Lila Fairey. Otras no están porque están en el iceberg. Cambio de diseño. El cambio de diseño más notorio es el de la app de Talking Tomcat, porque en abril de 2016, la app rediseñó a Talking Tom de una manera en la cual los cambios son 100% visibles, ya que antes tenía un diseño más realista, y lo rediseñaron con el diseño que todos conocemos, un tom caricaturesco y actualizado. Nivel 4. Merchmaker. Talking Tom Merchmaker fue un programa Talking Tom y Friends exclusivo del Reino Unido creado en 2014 y que se perdió en 2016. Era un sistema administrado por Merchmakers y permitía al usuario crear su propia mercancía usando su personaje favorito. El sitio web podría haberse utilizado para crear productos de Talking Tom utilizando una selección de los personajes Tom, Ángela, Ginger, Gina, Ben y Pierre. El sitio web podría haberse utilizado para crear productos de Talking Tom utilizando una selección de los personajes Tom, Ángela, Ginger, Gina, Ben y Pierre. El usuario seleccionará entre algunas imágenes separadas de personajes y las colocaría en camisetas, tachas, fundas de teléfonos, etc. Luego podría comprar el material y recibirlo. Actualmente el sitio está en la Wayback Machine, aunque los links están rotos, convirtiéndolo en los media. Tom Loves Ángela, Ángelas Valentini y Tom's Love Letters. Tom S. Love Letters fue una aplicación de correo digital desarrollada por Outfit 7. La aplicación se lanzó el 28 de enero de 2012. Tom Loves Ángela fue otra aplicación desarrollada por Outfit 7 y lanzada el 6 de junio de 2012. Tom Loves Ángela también fue una aplicación desarrollada por Outfit 7 y lanzada el 6 de junio de 2012. Todas ellas fueron aplicaciones de la franquicia Talking Tom y Friends y como te podrás imaginar por los títulos, eran apps de estilo romántico y amoroso. Actualmente ya no están disponibles. Talking Tom Jump Up. Fue un juego de Talking Tom lanzado en 2018 que consistía en deslizar la pantalla, si te caes, el juego termina, debes saltar de cuerda a cuerda y luego ganas, en algunas ocasiones puede fallar. El juego fue notorio por ser un juego inestable, ya que se claseaba de forma inesperada, probablemente debido a los anuncios que aparecían en la app. Lamentablemente, no tuvo el éxito esperado, pues el juego fue descontinuado un año después en 2019. Este juego tiene algunos diseños únicos, como Talking Tom Cam y Talking Tom Kate Hump. Nivel 5. Mi Talking Tom Plus. Mi Talking Tom Plus es una aplicación desarrollada por Outfit 7 y lanzada para los servicios E-Polar KD el 11 de agosto de 2022. La aplicación es una variante mejorada de la aplicación de 2013, My Talking Tom, y presenta gráficos HD, un marco mejorado y elementos eliminados. Compras de aplicaciones y publicidad. Talking Tom 2 Smart Television. Esta es una versión diferente de Talking Tom 2 y mejorada con nuevos juegos, Tom puede salir de la casa y Tom pude tocar la guitarra. France Vs England. France Vs England es un video antiguo del canal Talking Tom and Friends sobre había un partido de Francia contra Inglaterra y al final en el partido empataron, y eso es todo el video, con una trama corta y simple. Talking Tom Cam. Talking Tom Cam fue un videojuego estratégico de batalla real desarrollado por Outfit 7 y lanzado para Android EOS el 7 de marzo de 2018. Conocido por su parecido con Clash of Clans, otro juego lanzado 5 años antes en 2013 por la empresa finlandesa Supercell. A partir de 2020, los servidores del juego se cerraron y ya no se puede jugar en línea, se cree que cerró porque el juego en las partidas online había personas haciendo trampa. Y además, la app ya no está disponible en las tiendas. Mito de Talking Angela. En febrero de 2014, Talking Angela fue objeto de un engaño en internet que afirmaba que anima a los niños a revelar información personal sobre ellos mismos, que aparentemente luego es utilizada por adultos delincuentes para identificar la ubicación de estos niños. El rumor, que circuló ampliamente en Facebook y en varios sitios web que afirman estar dedicados a la crianza de los hijos, afirma que Angela, el personaje principal del juego, solicita al usuario información personal privada utilizando la función de chat de texto del juego. Otras versiones del rumor incluso atribuyen la desaparición de un niño a la aplicación, o afirman que está dirigida por una red de delincuentes, mientras que algunas llegan incluso a afirmar que el usuario es grabado por la cámara y puede ser visto en los ojos de Angela Snopescom lo desacreditó poco después. El susto ha aumentado significativamente la popularidad del juego y se le atribuye haber ayudado a que la aplicación se convirtiera en una de las 10 mejores aplicaciones gratuitas para Ipone poco después de que el engaño se hiciera ampliamente conocido en febrero de 2015 y ocupará el tercer lugar entre las aplicaciones más populares para Ipone al comienzo del mes siguiente. En 2016, la función de chat se eliminó de la aplicación por el incidente, al final se descubrió que el mito era desinformación. Nivel 6. Canal de Talking Ginger. Talking Ginger tuvo un canal de Youtube que era sobre animaciones y vídeos sobre el gato naranja, pero el canal actualmente se llama Talking Tom Heroes. Talking Tom Farts. Talking Tom Farts fue un juego para Android e iOS desarrollado y publicado por Outfit 7 que se lanzado en 2018. Para jugar tienes que tocar la pantalla para hacer que Tom se tire una flatulencia. Cada ráfaga de viento lo hace volar cada vez más alto. Tom se da vuelta mientras vuela, así que mire esos gases con cuidado para asegurarte de que no se caiga de la parte inferior de la pantalla. Obviamente, este juego ha sido criticado por mucha gente por ser absurdo y asqueroso. Outfit 7 luego eliminaría este juego por la reacción negativa de la gente. Yo me pregunto por qué la gente de Outfit 7 pasaron semanas o incluso meses de programación para hacer esto a pesar de que igualmente a la gente no le gustaría el producto, simplemente no le veo el sentido. Talking Tom Hetsky 1 y 2. Talking Tom Hetsky es una aplicación lanzada el 8 de octubre de 2015 y publicada por Outfit 7. Fue el primer juego de corredores sin fin creado por Outfit 7 y es similar a Talking Tom Gold Run. Una secuela llamada Talking Tom Hetsky 2 finalmente se lanzó el 31 de marzo de 2018. El jugador debe completar una serie de 3 misiones. Si lo hacen, aumentarán su multiplicador de puntuación Talking Tom Hetsky 2. Es una aplicación que se lanzó el 31 de mayo de 2018 y fue publicada por Outfit 7. Es una secuela de Talking Tom Hetsky. Nivel 7. I Want To Be Big. I Want To Be Big es una aplicación ahora eliminada creada por Outfit 7 lanzada el 4 de diciembre de 2012. La aplicación es un libro de cuentos animado sobre Ginger que quiere ser grande. Estaba destinado a ser usado con juguetes Talking Friend Superstars, de los cuales hablaremos luego. Superstars. Talking Friend Superstar fue una serie de juguetes interactivos, eventos y canciones. Lanzada el 26 de noviembre de 2012, la serie de juguetes se expandiría exclusivamente ese año. El evento, Superstars Hit Hollywood, también se celebró en Hollywood en 2012 y la app Talking Friend Superstars fue una aplicación de control remoto desarrollada por Outfit 7 y lanzada el 23 de noviembre de 2012. La aplicación se lanzó 3 días antes del lanzamiento de los productos Talking Friend Superstar. Talking Tom Bubble Shorter. Talking Tom Bubble Shorter, anteriormente Talking Tom S Bubbles, fue una aplicación creada por Outfit 7 y lanzada el 15 de diciembre de 2015, trataba de un juego similar a un juego de los años 80 llamado Buble Boble. El juego trataba de disparar burbujas de colores para explotar otras burbujas del mismo color y así completar un nivel. El juego fue descontinuado en 2021. Nivel 8. Talking Vangel a Color Splash. Talking Vangel a Color Splash es una aplicación de videojuego creada por Outfit 7 y se lanzó el 23 de mayo de 2017 para iOS y posteriormente el 26 de mayo de 2017 para Android y se publicó en Outfit 7, y trataba de un juego similar a Candy Crush, otro juego móvil desarrollado por la desarrolladora King. Talking Ginger Storytime. Talking Ginger's Storytime es una miniserie web del canal de Youtube Talking Ginger ya mencionado sobre historias narradas Talking Ginger sobre cosas que le ocurrieron, algo así como un diario. Talking Vangel Adresap. Talking Vangel Adresap es un juego chino creado por la empresa china Jinke, de la cual hablaremos luego, junto con Outfit 7 lanzado en 2018, trata de vestir a Talking Ángela. Talking Tom Karting. Talking Tom Karting es otro juego chino creado por Jinke junto con Outfit 7 lanzado el 10 de abril de 2019 y es similar a Mario Kart, básicamente un juego de carreras lleno de obstáculos locos. Nivel 9. Talking Tomar English Software. Talking Tomar English Learning Software es un juego chino creado por SexyNit junto con Outfit 7 lanzado el 31 de marzo de 2016. Talking Tom Ultra Kart. Talking Tom Ultra Kart es un juego chino creado por Jinke junto con Outfit 7 lanzado el 24 de diciembre de 2020. Animal Run. Animal Run, en chino, Animal Run Tom Cat, es un juego chino similar a Subway Surfers creado por Jinke, Dream Geary y Outfit 7 lanzado el 27 de abril de 2018. Talking Tom Coding Planet. Talking Tom Coding Planet es un juego educativo chino creado por SexyNit junto con Outfit 7 y lanzado el 18 de enero de 2019. Talking Tom Adventure es otro juego chino creado por Jinke junto con Outfit 7 lanzado el 23 de mayo de 2018. Adquisición por una empresa china. Jinke Culture Technology, o simplemente Jinke es una marca dedicada a la ciencia que compró Outfit 7 por mil millones de dólares estadounidense euros para distribuirla a China para lanzar todos los juegos chinos antes mencionados, para mi es increíble como una empresa científica compraría a una empresa de videojuegos, no tiene mucho sentido, pero así logro que Talking Tom esté en China, ya que para lanzar un juego a China, toma mucho tiempo porque China es muy estricto en cuanto a los juegos y el internet. Muchas gracias por ver este iceberg. Lamento mi inactividad, no pude subir videos porque estaba ocupado en temas personales, pero por fin pude publicar un iceberg luego de 4 meses. Recuerda darle like al iceberg, suscribirse, unirse al canal, y comprar mi merch, si quieres ver más icebergs, visita mi canal. Adiós.